Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este taller japonés es el que mejor trata a los Nissan GTR y bueno, como sabemos los dueños de todo el planeta acuden a estas instalaciones para dejar inmaculados sus modelos GTR y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a lo largo y ancho del mundo hay varios talleres de restauración que trabajan en el Nissan Skyline GTR independientemente cual sea su generación pero ninguno se puede comparar con la dedicación a artesanía de Garage Yoshida, un lugar idílico para cada uno de los dueños de este emblemático coche deportivo japonés porque su principal objetivo es salvar la vida a todos los ejemplares de este modelo del planeta desde un modesto emplazamiento ubicado en el distrito Yoshana de Japón y bueno, según un fotógrafo llamado Larry Shen que está fincado en Los Ángeles, este es el taller de restauración de Nissan GTR más importante del mundo y bueno, Garage Yoshida está dirigido por Mitsuzo Yoshida quien presta mucha atención a los detalles de restaurar todos y cada uno de los coches que pasan por su mano y bueno, gracias a un video publicado por Hagerty se puede ver con mayor lujo y detalle el proceso de restauración que lleva siguiendo este entusiasta nipón desde hace muchas décadas y bueno, según el mismísimo Yoshida posee clientes de todo el mundo incluido el renombrado preparador japonés Build by Legends y bueno, Yoshida aseguró que solo construiría solo produciría 100 coches más en su vida mostrando su entusiasmo por lo que hace en lugar de tratarlo como un negocio y bueno, al parecer este taller existía desde antes que Nissan comenzara a restaurar los Skyline GTR y desde aquel entonces se labró una reputación incuestionable a la comunidad de los GTR y bueno, el proceso empieza con la reparación del chasis al final esto se sumerge en un baño de electrólisis para eliminar el óxido luego para posteriormente sumergirse dos veces en un revestimiento antioxidante OM y bueno, el humilde taller también posee una plantilla personalizada para enderezar el chasis según la especificación entregada por el propio fabricante automotriz japonés y bueno, el mayor activo de Yoshida es fabricar piezas que de otro modo no estarían disponibles dentro de la marca automotriz multinacional japonesa haciendo uso del acero de alta resistencia más fuerte que el material elegido por la fábrica y bueno, dado que toda la gama GTR R34 será legal para la importación a Estados Unidos a partir de principios del año siguiente y Yoshida es un salvavidas para muchos entusiastas estadounidenses de los coches JDM seguramente que los, bueno, van a apreciar y bueno, sin embargo, conseguir un hueco en la apretada agenda de Yoshida puede ser un desafío considerando que este maestro nipón solo trabaja con ejemplares limitados durante su vida y bueno, por cierto, en el video aparece, en el video que está junto a esta nota noticiosa aparece su automóvil personal todo, un R32 modificado que tiene como potencia 650CB que imita una nota celestial por su tubo de escape y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao